¿Qué es el tema judicial y los temas de argumentación jurídica? A propósito de lo que comentábamos ahorita, profesor Juan Antonio García Amado, digamos, del tema judicial y los temas, digamos, de argumentación, observamos básicamente en los libros de argumentación jurídica que la mayoría de tratados y la mayoría de personas que se dedican a la argumentación jurídica tienen en cuenta siempre es, el análisis de la argumentación lo hacen desde el juez, desde lo judicial, a partir del análisis de sentencias judiciales. No tienen en cuenta otros operadores jurídicos como el legislador, la administración pública, por ejemplo, que también deciden asuntos o situaciones de derechos y por eso, por ejemplo, en esta universidad, la Universidad de Magdalena, hemos implementado asignaturas o lectivas como procedimiento y argumentación legislativa como una forma de articular las herramientas de la argumentación con el trabajo del legislador. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de situaciones? Es decir, que se está incurriendo en esa falta, creo yo, porque solamente tiene en cuenta a un solo operador o jurídico, que es el juez, en relación a la argumentación jurídica. Bueno, diría dos cosas. Una que me parece sumamente interesante, que se trate de hacer análisis de la argumentación, también en el ámbito de la legislación o en otros campos de lo jurídico donde hay espacio necesario para el discurso o para el argumento. Pero creo que, sin que esto sea objeción a lo que acabo de decir, creo que debemos mantener clara la diferencia entre dos situaciones. Cuando en derechos se argumenta para justificar una decisión haciendo ver que esa decisión es fiel a una norma, que respeta la norma, que se toma esa decisión desde los patrones marcados por esa norma y cuando se argumenta para justificar la creación de una norma. Es decir, el juez, la administración pública en muchos casos, resuelve casos, resuelve conflictos, resuelve litigios y uno de los objetivos del deber de motivar, que es el deber de argumentar, consiste precisamente en hacer ver que no es una decisión arbitraria, sino que es una decisión que se somete a la norma, que se toma desde la norma. Por lo tanto, que tampoco es una decisión tomada desde la consideración del interés público, del bien común, etcétera, sino que esos pueden ser, tal vez, elementos interpretativos, pero que la legitimidad de esa decisión está en que la norma dicta la consecuencia que al caso se aplica. Como digo, eso vale para el juez, eso vale para la administración y vale aún con todos los problemas interpretativos, con todas las dudas sobre la prueba de los hechos, con todas las indeterminaciones que pueda haber respecto de esos contenidos normativos que al caso se aplican. Y sobre eso, precisamente, hay que argumentar. La situación es distinta, en mi opinión, cuando vemos la argumentación en los parlamentos o la argumentación en la legislación. Ahí se trata de justificar que la opción que se toma es una opción válida o conveniente desde puntos de vista políticos, sociales, económicos, morales, incluso, etcétera. Entonces, en parte, las reglas de ese argumentar son coincidentes y, en parte, serán distintas también. Creo que la llegada de este punto de vista argumentativo a la teoría jurídica ha significado, por una parte, respecto del juez o de cualquier operador jurídico que decide casos aplicando normas, ha significado esa llegada, tomar conciencia de que no es la decisión judicial una operación puramente automática, meramente subsuntiva, simplemente lógica, sino que hay espacio para la decisión y que las decisiones que no quieran ser arbitrarias tienen que aparecer suficientemente justificadas. En el caso de la legislación, se trata de ver que palabra del legislador no es palabra de Dios, sino que el legislador tiene que intentar ante la ciudadanía que le da su legitimidad también justificar sus decisiones, es decir, el contenido de las normas que crea, desde todos esos valores sociales y esos intereses sociales que justifican al legislador mismo y que explican también que haya sido elegido, que se haya formado esa determinada mayoría en razón de unas preferencias democráticamente establecidas. Entonces, en resumen, claro que hay espacio para análisis argumentativo en ambos campos, pero conviene que no perdamos de vista la especificidad y los matices de cada uno. Sí, sin duda, pero también al legislador le aplica la Constitución, o sea, también el debate, también debe ser, digamos, el punto de vista jurídico, porque allí, digamos, tiene un techo o un límite que es la Constitución y al legislador a veces también le corresponde, en muchos casos, desarrollar la Constitución. Claro, pero ahí hay una diferencia interesantísima. Mire, de pronto nos sale un artículo aquí ahora mismo entre los dos. Hay una diferencia muy interesante porque el juez tiene que argumentar para mostrar, uno, que la decisión que toma cabe dentro de la norma que viene al caso, y dos, que es la mejor decisión de las conformes con la norma que a él se le ocurre por las razones que pasa a exponer y que comparte con nosotros. Esas razones o esos argumentos. No quiere decir que haya la única respuesta correcta, que no exista discrecionalidad, etcétera, sino que el juez argumenta para decir, mire, de la horquilla de interpretaciones posibles que yo tenía de esta norma o de los modos como razonablemente podría haber valorado los hechos del caso, yo creo que la solución que mejor sale es esta. En mi opinión, pero no es una opinión arbitraria, voy a compartir mis razones con usted. Mientras que, del legislador, yo diría que no está constitucionalmente compelido a tomar la mejor decisión constitucionalmente posible en su opinión, sino a elegir en un marco de preferencias políticas y sociales la alternativa reguladora que mejor le parece a ese legislador en función de su compromiso con su electorado. Porque dentro de la Constitución caben múltiples alternativas que no violan ni su letra ni su espíritu. El legislador, insisto, no tiene que decir esta es la más constitucional de todas las alternativas, sino que tiene que decir esta no es inconstitucional, por tanto, no es inconstitucional, por tanto, es una de las que caben y por tanto, yo paso a justificarla, ya no con más argumentos constitucionales, sino con argumentos de otra índole, repito, políticos, económicos, de interés general, etc. Pongo muy rápidamente un ejemplo de esto. Cuando la Constitución española habla del matrimonio, no aclara si cabe o no cabe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dice, el hombre y la mujer podrán casarse con igualdad de derechos. Eso tiene dos interpretaciones posibles. El Tribunal Constitucional español entendió en una sentencia de hace años que la ley, la norma legal que valida, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional. Pero de inmediato sí es constitucional. No tiene problemas. ¿Por qué? Porque no vulnera nada de lo que la Constitución dice. Pero de inmediato el propio Tribunal Constitucional se pregunta, ah, entonces la regulación anterior, la que no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional y su respuesta que a mí me gusta mucho es, no tampoco, cabían las dos. Entonces, este legislador ¿por qué tomó la de que ahora sí pueden casarse las personas del mismo sexo? Bueno, porque su electorado porque se ha formado una mayoría que política y moralmente opina esto y parece que su electorado los ha habilitado para esto y si no ya van a dejar de votarlos y ya vendrá otra mayoría que cambie la ley. Pero si esa mayoría hubiera pensado lo contrario, su norma también habría tenido cabida dentro de la Constitución. Entonces, la Constitución no es el mandato de hacer el orden social perfecto según piensa aquel magistrado o aquel profesor, es el mandato de no rebasar ciertos límites o ciertas barreras. Claro. Por ejemplo, aquel artículo 23 de la Constitución dice que el derecho a petición es un derecho fundamental y que debe ser respondido en un tiempo razonable. Entonces, le corresponde al legislador determinar cuál es ese tiempo razonable. Dentro de un orden, si dice que un tiempo razonable son 48 años, está rebasando cualquier sentido razonable posible de la expresión razonable. La Constitución si establece digamos un marco de acción del legislador que el legislador debe tener en cuenta al momento de regular ciertos aspectos. Lo que sería absurdo si aquel legislador dijera a estos efectos tiempo razonable es un año y viene una corte y dijera no, son 11 meses. Claro. ¿Qué puede pasar? Que posiblemente ha pasado ya. Algo similar en algún lugar. Entonces, se convierte la práctica jurídico-constitucional en una pelea de gallos. Si usted dice 12 meses yo digo 11. ¿Por qué? Porque yo mando más. Y entonces, yo ahora voy a tratar de que a usted no lo realijan para no sé qué. Ese juego es el que está dañando nuestro sistema. Siguiendo esa línea vemos que en Colombia nuestros jueces constitucionales tienen una visión muy conflictivista de los derechos y a través de la técnica de la ponderación ha sido una herramienta que les ha permitido solucionar ese tipo de conflictos de derechos y que los derechos se vuelven como usted lo ha dicho una pelea de gallos o sea, los derechos como gallos de pelea. ¿Qué opinión le merece figuras como el conflictivismo los derechos fundamentales y la técnica de la ponderación por ejemplo? Yo creo que se pueden plantear muchos casos como de conflictos entre derechos fundamentales o no pero naturalmente también como casos de derechos fundamentales pero a mí me parece que lo que han hecho y en el fondo siguen haciendo siempre a cortes constitucionales es delimitar por vía interpretativa el alcance de cada uno de los derechos hasta donde llega el derecho al honor bueno en ese espacio ocupado por el derecho al honor ahí no puede entrar la libertad la libertad de expresión entonces es la interpretación de lo que sea honor una interpretación que es fluida dinámica cambiante etcétera es la interpretación de lo que significa honor la que marca la frontera de hasta donde se puede ejercer o no la libertad de expresión por ejemplo es un ejemplo típico entre otros muchos yo creo que tener conciencia de que se hacen interpretaciones que esas interpretaciones expresan preferencias valorativas y que esas preferencias valorativas hay que argumentarlas correctamente yo creo que tener conciencia de eso nos pone en la buena senda nos ayuda a una práctica jurídica y constitucional mejor que andar creyendo en ponderaciones porque la idea de la ponderación muy esquemáticamente expuesta ahora es que prácticamente cualquier caso puede afectar a varios derechos distintos y entonces que hay que plantear cada conflicto de derechos como una especie de combate combate de boxeo entre este derecho y aquel porque en realidad en cada caso pueden entrar más o menos cercanamente en juego toda una pluralidad de derechos entonces con el esquema de la ponderación escogemos qué derechos queremos poner a competir y luego fingimos que los pesamos en realidad es como si dijéramos que en ese combate de boxeo el árbitro no valora no va puntuando en los golpes sino que tiene un aparato que le permite puntuar con perfecta objetividad lo que vale el combate que hizo cada boxeador y parte cada golpe sí claro y de esa manera lo que se oculta es el elemento de discrecionalidad lo que se oculta es que es ese magistrado es esa magistrada quien está atribuyendo un valor o una importancia a este derecho o a aquel en este caso o en estas circunstancias se finge pesar cuando simplemente se valora y se aparenta una objetividad ahí donde hay un legítimo ejercicio de la discrecionalidad con el inexorable componente subjetivo entonces por eso la ponderación es el perfecto equivalente de la teoría silogística a la teoría de la subsunción del siglo XIX los del XIX de la escuela de la secretaria decían no los casos se resuelven encajando y eso es una operación objetiva el juez no crea derecho él no es el responsable de sus decisiones y ahora se finge se aparenta que los jueces pesan con una especie de balanza que no vemos pero que supuestamente tienen y de esa manera ocultan el ejercicio de su discrecionalidad y aparentan nos hacen creer que no son ellos los que han decidido el caso así sino que resulta del peso objetivo que adquieren ciertos valores o principios constitucionales en determinado caso es la manera en la cual los magistrados se exoneran de la responsabilidad por sus por sus decisiones quieren volver a fingirse autómatas ahora ya no son autómatas de la subsunción ahora son autómatas de la ponderación y de esa manera lo que algunas cortes constitucionales de algunos países no será Colombia consiguen es servir a su amo a quien nombra a esos magistrados aparentando que los responsables de esas decisiones que humillan al pueblo que mancillan la democracia etcétera no la toman ellos sino que oiga qué pena con usted que se dirá en Colombia es lo que nos ha salido de ponderar es un maravilloso engaño si por ejemplo el profesor Gabriel Mora Restrepo en su libro justicia constitucional de arbitrariedad de los jueces un poco creo que parafraseando lo que usted estaba diciendo habla del ropaje justificativo de cómo a veces una posición política se le da el ropaje de lo jurídico entonces ahí quizás los jueces a veces incurren mucho en eso de cómo una posición personal o discrecional le da una apariencia de jurídico bajo la figura de un ropaje bueno bueno es que hay una tentación voy a hacer una pequeña provocación un poco en broma y un poco en serio hay una tentación humanamente muy comprensible que es que de pronto a usted le hacen magistrado de una alta corte o magistrado de una corte constitucional y usted sabe que lo que a usted le parezca más justo se puede convertir en contenido de la constitución aunque usted no haya tenido que pasar ni por las urnas ni por las campañas políticas ni por todo el desgaste que supone someterse al veredicto popular entonces de pronto yo soy magistrado constitucional y pienso bueno y por qué no voy a decir yo que lo que más me gusta a mí es lo que la constitución manda y que además no es porque yo lo diga sino porque me salió porque me salió de ponderar entonces es muy fuerte la tentación de suplantar la constitución por los deseos las ideologías o las convicciones del propio magistrado si además esto ocurre en un contexto doctrinal en el cual los profesores de las universidades de las clases sociales dominantes nos están jaleando y animando y diciendo venga hágale y de paso reforme aquello y cambie y cambie aquello que usted sabe que es lo justo y usted puede hacer que lo justo además sea constitucional bueno en ese contexto se asiste a una especie de larvado y sutil golpe de estado permanente tenemos la paradoja de cortes constitucionales profundamente inconstitucionales en algunos países y por otro lado con esa locura de hacer que todo ya sea constitucional permítanme nada más que una anécdota en 15 segundos hace unas semanas estaba en Perú y allá me contaban que el tribunal constitucional de Perú acaba de decir que es inconstitucional la norma de una comunidad de vecinos que no permitía a los vecinos de esa comunidad de ese edificio subir en el ascensor con sus perritos porque eso vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad yo no sé si del perro o del dueño porque posiblemente eran similares y eso es llegar a otro concepto que deberíamos empezar a utilizar que habría que llamar el ridículo constitucional de pronto que la zapatería de la esquina deban tener zapatos morados para que yo me pueda comprar los zapatos morados se convierte en parte del libre desarrollo de la personalidad y entonces desde el tribunal constitucional yo digo que vulnera la constitución porque vulnera el libre desarrollo de la personalidad que no se vendan en todas las zapaterías de Colombia zapatos morados oiga por favor y llegar a ese nivel que es también digamos lo que preocupa ese tipo de discusiones que llegan hasta ese nivel en Colombia pasó en la década de los 90 llegó hasta la corte constitucional una provisión parecida que era que las personas que colaboran en las casas en el servicio doméstico no podían subir los ascensores por los ascensores les quedaba prohibido subir por los ascensores cosa que uno pareciera eso es ¿usted quiere que yo sea malo de verdad? apartado ¿o me arriesgaré a que me expulsen de este querido país? apartado a mí lo curioso que me da es que esto llegase hasta la corte constitucional cuando pueda ser resuelto a nivel local por nuestros jueces tener que la corte pronunciarse sobre ese tipo de disposición de un conjunto residencial estoy totalmente de acuerdo con eso que usted dice pero además añadiría una maldad que es que lo fundamental jurídica moral y políticamente en el tema de cuánto del trato a las personas de servicios domésticos no está en qué ascensores usan sino en cuánto cobran y cuál es su horario de trabajo entonces si queremos realmente proteger al trabajador débil y al trabajador humillado regulemos los salarios regulemos las condiciones laborales regulemos los periodos de vacaciones y regulemoslo en una ley general que otorgue los mismos derechos a todos los trabajadores en todo el país porque de pronto aceptar una tutela y está bien aceptar una tutela de una honesta trabajadora a la que no se le permite subir en el ascensor de los jefes queda muy bonito pero hace que parezca progresista un país donde el trabajo doméstico se hace por la comida claro y por ejemplo hay una misión legislativa fuertemente porque desde el año 91 al legislador le corresponde por expresa disposición constitucional expedir el estatuto del trabajo un poco lo que usted está comentando es decir de que de forma general se regule todos los temas relacionados con el trabajo y el legislador aún no ha expedido el estatuto del trabajo por ejemplo llevamos 28 años a pesar de que existe una expresa disposición constitucional que le corresponde al Congreso de la República en Colombia se ha llamado lo que se llama omisión legislativa bueno y que tal y que tal si intentáramos utilizar ese dato a favor de mi hipótesis de que en el fondo y pese a tanta apariencia se sigue degradando la idea de la ley para evitar la legislación social claro es decir que importa o sea insisto la tutela es importantísima en Colombia estoy en lo que conozco completamente a favor es importante que tantas tutelas permitan a ciudadanos enfermos recibir la cirugía que el seguro no le quiere pagar sin duda ninguna es importante esa tutela pero es importante a falta de ley sobre todo porque si hubiera una legislación que con total claridad estableciera las obligaciones de cada de cada empresa de seguro social no haría falta tanta tutela y en segundo lugar si consiguiéramos avanzar en otra rama del derecho que es el derecho de daños y cada vez que una persona tiene secuelas muy graves en su salud o se muere porque el seguro no permitió operarla a tiempo se condenara a una indemnización de 8 millones de dólares daños punitivos a esa empresa lo solucionaríamos entonces ley más jurisprudencia realmente social y frente a eso lo que no tiene sentido aunque se pueda entender que a veces cumple una buena función es la es la sentencia puntual como caridad ocasional frente a aquel trabajador frente a aquel enfermo frente a aquella empleada de servicio doméstico pero claro en este contexto en el cual todo el mundo está diciendo desde la academia que el tiempo de la ley ha pasado que no hay que caer en estériles formalismos legales y que viva la jurisprudencia puntual y la ponderación en el caso concreto en este contexto es en el cual el legislador puede abstenerse de dictar la ley que los trabajadores necesitan mientras la sociedad se cree que vive en un estado social cuando vive en un estado sin ley y además no social en un estado social en un estado social